Buenas con todo el público, ¿cómo están? Hace tiempo que no hago un video unboxing, así que el día de hoy, sí, las máquinas Color Changes y yo estamos aquí reunidos porque vamos a hacer unboxing a Thomas y Percy Color Changes, Color Revealed, sí, es una nueva edición de Color Changes. Imposible grabar aquí, bueno pues como podemos ver, tenemos a Thomas y Percy Color Changes, Color Revealed, y pues básicamente son una nueva edición que salió, básicamente son como Barbie Color Revealed, pero esta vez es de Thomas y bueno pues, al igual que Barbie, en lugar de hacer una plaza de lo que sea que se echa esta cosa, pues para saber cómo está decorado, lo que hicieron fue, es cubrir, al igual que la muñeca, cubrir toda la máquina completa, y solo hay que remojarla en el agua para saber cómo está decorado, saben, nunca entendí esta fórmula. Sam, si estás viendo este video, necesito que me pongas abajo en los comentarios, que, que fórmula es, que fórmula científica es esta, porque yo, la verdad no entiendo nada. Un vistazo rápido a los paquetes, como podemos ver, tenemos a Tomitas y a la Oruguita, ahí podemos ver el logo de la franquicia, es un 3 años en adelante, en mis tiempos era para mayores de 6 o 7 años, pero, eso, ahí podemos ver las instrucciones, Diecast Metal Engines, el modo superati es muy sencillo, lo remojamos, revelamos cómo está decorado, y lo sumergimos, y lo empezamos a sumergir en agua helada y caliente. Como podemos ver, es, 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 es la segunda oleada, o como sea que eso signifique, es, y por atrás tenemos más información. Como podemos ver, ahí se ve mejor el logo, Color Changes, Color Reveal, y como siempre, está escrito en inglés de Reino Unido, es, ahí podemos ver el contenido, es, se supone que este potecito, es el que tenemos que usar para saber cómo están decorados, pero yo creo que es muy pequeño, y además, no van a dejar de mancharse constantemente, porque, no sé de qué están recubiertos, pero, yo usaré un pote más grande. Ahí podemos ver los furgones, y las bolsas misteriosas, y, cualquiera que escanee este código QR, vagamente lo va a llevar a la tienda oficial de Amandel, pura caca. Aquí tenemos información en inglés, y en español, y en otros idiomas no entendibles, es, es, que, no sé cuál de todos es el ucraniano, o el ruso, pero, saben, nunca he entendido qué, qué es esa idea de traducir toda la información del juguete a otros países, Así que, dejemos de perder el tiempo, y vamos a abrirlos, si es que puedo grabar desde un buen ángulo, porque es imposible grabar en este escritor. A ver... Es imposible, ya han puesto muchas citas de activa, si es verdad. Ni modo, tijera en manos, y arreando. Bueno, ya tenemos los potecitos, ahora vamos a, abrir las cajas. Ay, hay sonado algo. Bueno. Pues, quería comenzar por las bolsas de interiores, pero creo que lo más lógico será empezar por el potecito donde viene la máquina. Ay. ¿Qué es esto? ¡Es esto! Ay, tijeras, ayuda. A ver, ¿qué tenemos aquí dentro? Oh, miren, es Tomás. Y viene recubierto con un hermoso color rojo. Y tenemos a Percy recubierto con un color naranja, un poco raro. Así que, vamos a... Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Les quito la etiqueta o no? ¿Los conservo o no? Obviamente los voy a conservar. Ahora, vamos a abrir a las locomotoras. Ay, ya se abrió por ahí más o menos. Bueno, entonces... Bueno, pues, podemos ver que se abre muy bien. Así que, no hizo falta de las tijeras esta vez. Así que, vamos a sacar con cuidado a los robitas. Ay. Dios. Está todo tieso. Está recubierto con una especie de pintura. Ay. Ya. Más o menos pude liberar sus ruedas. Y ahora vamos con Percy. Eh. Supongo yo que ha de estar igual de tieso. Porque está recubierto con... Necesito que un experto me ponga abajo en los comentarios. Sam. Si estás viendo este video, necesito que me pongas abajo en los comentarios. ¿Con qué chuchas están recubiertos? Ay. Bueno, entonces, vamos a limpiar esta basura. Y vamos a abrir las bolsas misteriosas. Empecemos con las de tomas. Ay. Es un cofre del tesoro. Y un cangrejo. Y los de Percy es un submarino. Y un ancla. Qué raro. Bueno, pues. Estos son los cuatro furgones de carga. Y todos son azules. Como las ruedas de tomas. Pero, ¿qué importa? Aunque algo raro es que... En el empaque, las ruedas de los furgones son de un plástico traslúcido. Y estas son de un azul sólido. En fin. Así que voy a ir por un recipiente con agua para revelar cómo están decorados. Porque tienen las ruedas todas piezas. Porque, ¿quién sabe qué chuchas es a pintura? Pero, más... O sea, cremoso. Bueno. No voy a decir nada porque ni siquiera se nota que le pusieron ganas. Es que yo he visto en otros videos que sí están bien recubiertos. Pero, creo que los que yo conseguí, les pareciera que están a medio terminar. Porque ni siquiera le pusieron tantas ganas para... O sea, para ocultar. Porque, más o menos, ya se puede ver. Así que, bueno. Voy a ir a buscar agua para hacer el Color Reveal. Ya le he caído los recipientes de vidrio grandes. Pero, no encontré otro recipiente más que esto. Así que, lo lamento si me regañan después de esto. Así que, bueno. Ahí lo vamos a remojar. Y, de paso, a Percy también. Ahí está sucediendo algo raro. ¡Ay, Dios! Voy a mojar toda la mesa. Pues, no debía haberlo llenado con tanta agua. Voy a ir a buscar una cuchara. Pues, ver, ahí se está haciendo algo raro. Como que ya se les está quitando la pintura. Ahí. Yo revolviendo dos locomotoras sumergidas en agua. ¡Ay, Dios! Ahí se vio algo. Y aquí podemos ver a Percy. ¡Ay, todavía no se le quita la pintura del todo! Y aquí también tenemos a Tomás. Que, al parecer, ya se le quitó casi toda la pintura. ¡Ay, Dios! Estoy haciendo aquí un mojadero increíble. Voy a ir a terminar de lavarlo. Muy bien, después de ese desastroso color reveal, pues, vamos a proceder a analizar a Tomás y a Percy. Ok, después de ese desastroso color reveal y después de haber sacado toda la basura, vamos a analizar a Tomás y a Percy. A duras penas sí les pude quitar toda la pintura, pero al menos ya no están tiesos. Así que, bueno, vamos a analizar primero a Tomás. Como podemos ver, está pintado con su clásico color azul celeste. Y como podemos ver, tiene como diseños de burbujas, arena, peces, como que tiene estrellas de mar, caracoles, una esponja, tiburoncitos. Y por el otro lado también tiene una caracola. Podemos ver que tiene una expresión como de... ¡Ah! ¡Qué asco! O sea, como dice mi mejor amiga Adri. ¡Qué asco! Y aquí tenemos a Percy, que está pintado como de un color azul o verde turquesa. No sé qué color sea, porque es literalmente demasiado similar al de Tomás, pero no deja de ser color verde. Como podemos ver, tiene diseños de corales, algas, peces, caracolas, incluso un cangrejo. Y como podemos ver, tiene una cara de... No sé realmente de qué tiene cara, que alguien me lo ponga en los comentarios. Y como podemos ver, tenemos las plataformas que tienen un cofre del tesoro. ¡Qué vago! ¡Es plata! Lo que queremos es oro. También tenemos a un cangrejo. Pero, ¿para qué necesitaríamos a un cangrejo? ¿Para qué? Ni yo sé. También tenemos un submarino. Tampoco sé para qué. Y tenemos un ancla. No sé para qué. Así que bueno, al igual que los demás color changes, supongo que también cambian de color. Así que vamos a buscar agua caliente y agua helada. Muy bien, ya regresé con el agua y no creo que el agua caliente esté tan caliente. Sí, esta vez encontré recipientes transparentes, pero... No son muy grandes, pero supongo que serán suficientes. Esta agua se siente... Ay, no, si está caliente. Un poquito. Así que bueno, vamos a ver primero a Tomás. A ver qué tal. Ahí podemos ver que está cambiando de color. Más o menos. Está cambiando de color. Más o menos. Vamos a intentar sacarlo. Vamos a intentar sacarlo. A un color violeta oscuro. Es con... Es con detalles de... Ay, todavía no se le quito toda la pintura. Está chorreando. Es de hoy. Está heladísimo. Es, ahora vamos a ver... A ver si... Está cambiando. Y como podemos ver... Se está cambiando de color. Se está cambiando de color. Bueno, mientras cambie de color vamos a analizar a Tomás. No podemos... No tenemos todo el día ni toda la noche para esperar. Como podemos ver cambió a un violeta oscuro. Y como podemos ver su rostro está como azul. Pero es un poco raro. Así que bueno, vamos a sumergirlo en el agua caliente para ver si cambia otra vez. Efectivamente podemos ver que cambió otra vez a su color azul celeste original. Y su rostro sigue siendo pálido. Pero todavía tiene esa expresión como de... ¡Qué asco! Como dice mi mejor amiga. Ahora vamos a ver a Percy. Ay Dios, está heladísimo. Y todavía no se le quito toda la pintura. De hecho el agua se puso naranja y... ¡Ah, qué asco! Como podemos ver su rostro está igual de verde como el Percy de las pofetas. Y podemos ver que cambió a un color verde más oscuro. Aunque lo que no me termina de convencer es que al igual que Tomás. Ambos tienen su plato de carrera como un plástico azul traslúcido. Y sus ruedas también son azules traslúcidas. Así que vamos a meter a Percy en el agua caliente para ver si cambia otra vez. Y efectivamente otra vez cambió de color. Madre, si no limpio este escritorio todo se va a hacer un aguasón. Y la madera se va a echar a perder. Así que voy a buscar el trapo que lo dejé en la cocina. ¡Llévala! Bueno, dejamos esto a un lado y vamos a limpiar este chorreadero de agua. Sí, este video lo estoy grabando desde múltiples ángulos. Muy diferente a como grabé los otros videos de Color Changes. Voy a secar también estas tijeras porque si no se oxían y mi madre me mata. Aunque estas tijeras legítimamente son minas. Así que bueno, podemos ver que Thomas cambia de su color azul celeste y su rostro pálido a un color violeta oscuro. Y su rostro es azul. Pero no sé por qué la necesidad de hacer esta expresión como que está asqueado. No sé qué representa. Y también Percy está como... Ay, todavía no se le quitó el color verde de la parte de arriba. Ya está. Y pues podemos ver que Percy es un... Es un verde o azul turquesa. No sé qué rayos sea ese color. Necesito que un experto en colores me ponga en los comentarios qué color. Si es verde o azul turquesa porque la verdad no soy experto en colores. Y podemos ver que cuando Percy se sumerge en agua helada su rostro cambia de color a color verde similar al Percy de las mofetas. Aunque sigo sin saber qué clase de rostro es este. No sé qué representa esa expresión. Así que es bueno. Y al igual que los otros color changes cambia de color en agua helada y caliente. Y como podemos ver pues... Tienen... Bueno, yo decidí combinar los cuatro furgones pero... Es, a ver, pongamos a Thomas por adelante y a Percy por detrás. Ahí. Y como podemos ver ahora tienen un cargamento muy extenso. Es... Y aprovechando que tenemos agua caliente y agua helada vamos a ver los otros color changes como cambian de color. Es... A ver... Ahí primero sumergimos a Thomas en agua helada. Tarda unos minutos en cambiar de color así que... Bueno... Estos recipientes son pequeños y... Ah, no. Ya cambió de color. Más o menos. Ay, solo a mi abuelita se le ocurre escuchar esa basura musical cuando sabe que voy a grabar un video. Ay, carajo. Ay. Bueno, podemos ver que Thomas... A ver, sigue chorreando agua. Ay, luego... Le podemos ver a Percy con su diseño de mofetas. Es algo que no comenté en mis videos pasados. Es que la Sandy Color Changes y la Sandy Aventurera que viene en un paquete junto con otros 10 personajes. Tiene su faro como de un amarillo tras lúcido. Mientras que las versiones estándar y lodosa tienen un faro como de amarillo opaco. Así que, bueno, también la vamos a sumergir en el agua helada. Punto con Percy. Antes de haber solucionado el problema de la cámara, también quiero comentar este Harold Color Changes que compré recientemente. No le hice unboxing por puro disgusto y flojera. Así que, ay, se puede ver que ni Sandy ni Percy cambiaron de color en nada. Ah, no. Ah, no, todo está bien. No, todo está bien. Está bien. Y podemos ver que... Ay, no cambió de color en absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Después de haber solucionado más o menos el problema del agua helada, voy a intentar sumergir a Harold otra vez. Para ver si mínimo cambia de color. Ahí está sucediendo algo. Ahora sí está cambiando de color. ¿Qué es lo que pasa? Ah, mira. Ahora sí. Bueno, después de haber solucionado este problema del agua helada, ahora Harold cambió de color. Y como podemos ver, es un diseño metálico con el rostro azul. Es increíble. Ahora vamos a ver nosotros con los color changes. Ahí tenemos a Tomás. Y a Percy. Ambos cambiaron de color. Ambos cambiaron de color. También tenemos a Kana. A Sandy. Y a Bruno. Vaya, este video salió, salió bastante, bastante, bastante mal. Y como no, nos ponemos a Tomás y Percy Submarinos. Vaya, esta vez sí cambiaron de color. Es otra vez, el agua se volvió naranja. Bueno, pues, ¿todavía no se le quitan los restos de pintura o qué? Es bueno, como podemos ver, sí. O sea, cambian de color. Bueno, aquí ya tenemos otra vez el agua caliente. Así que vamos a sumergir primero a Harold para devolverlo a su estado normal. Y como podemos ver, sí, efectivamente. Ay, el agua está como hirviendo. Lo voy a intemplear, sacar. Ay, no. Ayuda. Ayuda. Helicóptero caído. Ay. Dios. Así que... Otra vez a Tomás. Ah, ya. Es que como que el agua no estaba a la temperatura correcta. Ay, agua hirviendo. Ay, Tomás. Tomás y Tomás. Percy y Percy. Ay, Dios. Locomotora caída. Ay, Dios. Estoy haciendo aquí un estropicio increíble. Bueno, ustedes ya saben cómo funcionan los color changes. Así que no tengo que repetirlo. Así que, bueno. ¿Cuál es la conclusión final después de haber visto este video? Es que... Los Tomás y Percy Color Changes Color Reveal. Sí que valen la pena. Sobre todo por estos cuatro furgones de carga. Y por estos potecitos que se ven muy bien. Así que, bueno. Mi veredicto final es... De que Tomás y Percy Color Changes Color Reveal. Sí que vale la pena de conseguir. Yo en mi caso los conseguí a un precio de 400 pesos. Los dos. Porque antes me iban a costar 1,200. Porque costaban 600 pesos. Los dos. Oficial. Y pues... Y pues yo los conseguí a un precio accesible. Así que, bueno. Yo les voy a dar un 10 de 10. Oficial. Así que, bueno. Yo ya no tengo nada más que decir. Y mejor me pongo a limpiar esto. Porque si no, la madera se echa a perder. Y después me regañan. Y de paso también voy a secar las tijeras. Porque también me van a regañar. Así que... Bueno. No voy a pedir que den like y se suscriban. Porque eso ya lo saben. Dejaré los saludos de esta semana. Y... Es como siempre digo. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad. Sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.